La caraqueña Carmen Hurtado se ilusiona cada vez que alguien se aproxima a su improvisado puesto de venta de muñecos, porque con cada transacción está más cerca de su sueño de tener casa propia, una meta casi imposible de alcanzar en Venezuela, donde una persona que perciba el salario mínimo tardaría 4.000 años en poder acceder a una vivienda propia. A sus 45 años, esta docente universitaria vive en la casa de un familiar en el deprimido barrio caraqueño de San José, más conocido por una historia de violencia y venganza cantada por un grupo de rap local que por alguna otra cosa. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior a 1.25 dólares estadounidenses. Hurtado no está ni cerca de estos ingresos por cuanto vive bajo el umbral de la pobreza extrema, pese a su empleo como docente universitaria. Así, esta caraqueña necesita más de 4.000 años de ahorro continuo para comprar un viejo y modesto apartamento de unos 50.000 dólares en Caracas, una ciudad que no escapa a la crisis de servicios públicos que padece Venezuela. Son exactamente 4.166 años de ahorro por un apartamento, en el que no tendrá agua corriente la mayoría del tiempo y en el que el suministro de gas será irregular. Como auxiliar de farmacia, Liz Horta gana unos 35 dólares mensuales, unos ingresos que le permiten sentirse, en algunos casos, afortunada, porque cada mes tiene un dinero que le permite llevar alimentos a la casa de sus suegros, donde vive con su esposo y dos de sus tres hijos, y afortunada porque no está en el paro como muchos de sus vecinos y familiares. Bueno, yo estoy en un complejo, o sea, es como una asociación para viviendas, pero tengo ahí 20 años y todavía no me han dado respuesta de mi vivienda. Al igual que Hurtado, esta mujer de 39 años sueña con una casa propia donde vivir con su familia, un techo al que llamar suyo. Un agente inmobiliario que prefiere el anonimato le dice a EFE que los apartamentos de entre 20 y 30 años de antigüedad se venden por 25 mil dólares en una zona cercana a Caracas, conocida como el Torreón. Horta, quien sueña con vivir en esa zona, tendría que juntar todos sus ingresos mensuales durante más de 55 años para comprar la vivienda que tanto desea para su familia. Es decir, que en comparación con la empresa imposible de Hurtado, Horta es una afortunada.